En un partido cargado de emociones, los Yankees de Nueva York se estaban enfrentando a los Gigantes de San Francisco en un duelo que dejó a los fanáticos al borde de su asiento. Al llegar a la novena entrada, los Gigantes de San Francisco lideraban el juego con un marcador de 5 carreras por 4 para cerrar el partido y asegurar la victoria. El manager de los Gigantes llamó a su cerrador estelar, el lanzallamas dominicano Camilo Doval. Doval, conocido por su impresionante velocidad y capacidad para dominar a los bateadores, se encontró en una situación crítica con un corredor en tercera base y Juan Soto en el plato. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico entre dominicanos. En medio del duelo, Doval contra Soto con un lanzamiento de 98 millas por hora intentando desafiar al poderoso bateador. Sin embargo, Soto le demostró porque es considerado uno de los mejores bateadores de la MLB. Con un swing preciso y poderoso, conectó el lanzamiento de Doval, enviando la pelota por todo el jardín derecho. El impacto fue inmediato y decisivo, cambiando el marcador a favor de los Yankees y silenciando a la afición de los Gigantes de San Francisco. El home run de Soto no solo impulsó a los Yankees a una victoria dramática, sino que también quedó registrado como uno de los momentos más memorables de la temporada. La habilidad de Soto para manejar la presión y capitalizar en momentos cruciales subraya su valor inestimable para el equipo. Este juego resaltó la intensidad y la imprevisibilidad del béisbol, donde cada lanzamiento puede cambiar el curso del partido. La actuación de Juan Soto contra un cerrador de calidad como Doval demuestra su calibre como jugador élite capaz de influir directamente en el resultado de los partidos más importantes. Para los Yankees, esta victoria fue un testimonio de su resiliencia y capacidad para competir hasta el último momento. Dale me gusta si cree que Juan Soto gane el MVP en esta temporada.